hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de pkm se acuerdan de la sky bounty era la slot que más 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 ilusionaba porque es esa es lo donde podemos conseguir un wild gigante y nunca nos lo llevábamos entonces era una slot que nada más ilusionaba 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 y seguía ilusionando pero hoy hoy le vamos a dar su segunda oportunidad vamos a ver si después de meses de provocar esa ilusión hoy por fin ya está pagando vale gente ya la tengo lista la tengo de este lado vamos a comprarle varios bonos y vamos a ver si ya está tratando mejor la sky bounty ya le dejamos pasar un tiempo este es lo que ya la traje en el momento cuando ilusionaba y podemos confirmar que ilusionaba mucho pero vamos a ver si estos son los tiempos para jugarla y donde por fin donde por fin suelte enormes pagos y podamos conseguir ese wild gigante que todos nosotros buscamos vale necesitamos muchos skaters muchos símbolos de bonos de momento la ilusión sigue bien ya salió nuestro primer ojito lleno de wilds no cada tira un montón de wilds pero nuestro cuadro nunca pero lleno de wilds vean necesitamos uno un skater más vean lleno de wilds todo todo lleno de wilds pero justo nuestro cuadrito no nos pone ningún wild eso es que nos sigue ilusionando primer wilds pero no conectó algo bueno ni un dólar pagó se manchó vale tenemos wild que por lo menos me ayuda a conectar ahí las espadas de pura suerte conectamos y nos da un sensacional ojo la ilusión parece que se va gente se esforzó por pagar se esforzó por pagar ok hay profit casi no es cierto el bono vale 25 dólares así de recuperar así me agrada ya estamos viendo algo diferente a como era hace algunos meses espero que la sky bounty ya pueda seguir pagando porque es una es lo que tengo ganas de hacer explotar estos wilds gigantes los quiero obtener vamos a ver si en este vídeo lo logramos pero si no en los streaming lo voy a estar busque y busque y busque y busque en el momento la pinta que trae esa finta que trae es buena ojalá que siga así vamos por muchos skaters vamos a hacer crecer este wild esa caja que tenemos ahí la hecho crecer grande pero nunca me ha ayudado porque no ha salido un wild adentro por eso es que siempre me ilusionaba por favor por favor ayúdame sky bounty tírame los skaters nos quedan bien poquitos tiros esos skaters no aparecen me lo llenas de wilds pero ok el primer bono se esforzó este no hizo nada no hizo nada de nada lleno de wilds por todos lados menos en nuestro cuadro vamos a seguirlo intentando men tú puedes sky bounty por favor confío en ti dioses del gambling ayúdenme puede soltar desde el inicio 3 4 5 skaters y nos puede ayudar a ampliar nuestra cajita pero casi siempre suelta solo 3 skaters por favor skaters desde el inicio empieza mal esos wilds salen a cada rato pero no salen en nuestra cajita por favor tira el tercero tira el tercero tira el tercer wild digo el tercer skater bueno este tiro compensa el tiro muerto pasado ay perdón me monté para toser esas espadas esas espadas están conectando fueron los que nos hicieron recuperar en el primer bono y ahorita me ayudaron a conectar pero nuestra cajita sigue sin hacer nada esa cajita ese recuadro que se puede llenar con wilds con multiplicador no están haciendo nada en el bono ya recuperamos la mitad ojo por favor kurunalo kurunalo un tercer skater un tercer skater y ponme wild ahí en esa caja bueno lo pone pero igualmente creo que no me ayuda a conectar nada creo pero esa caja ese tamaño ya puede empezar a apagar uy pero la subimos por favor aquí es donde siempre me ilusiona porque nuestra caja ya va a crecer pero vean 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 ponme wilds ahí ponme wilds ahí ponme wilds ahí adentro por favor vientos vientos estoy viendo bien la skybonte a lo mejor es momento de ya jugarla no se está comportando como antes un bono ya no pagó pero pues no siempre va a pagar una slot por favor no me ilusiones ponme más wilds ahí pues me estabas tirando wilds en todos lados pone wilds ahí en mi cajita hubo profit hubo ganancia pero sigue ilusionando sigue aunque aunque ilusione pero que sea menor esa ilusión la vamos a seguir jugando ojo por favor tírame otro tírame otro tírame otro skater otro skater otro skater otro skater ahí se fueron ok con tres la armamos venga gente ojalá esta slot me gusta me gusta me ilusiona mucho que ya puede estar tratando mejor dos por favor tírame el tercero ya para ojo ahí está el tercero bien tira el cuarto tira el cuarto el scribe está siendo muy diferente primera vez que nos pone tres skaters me da dos tiradas no dos tiradas ok queremos wilds y que mi cuadrito esté pegado aquí a la a la izquierda no te vayas de ese lado dame skaters vale vale dos skaters más en cinco tiros se ve que puede ser y necesito wilds dentro de mi caja si se puede uno o dos tres wilds está perfecto porque nos lo da con multiplicador un skater más y no me pone esos wilds nada más me está ilusionando por favor vientos venga 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 dos tiradas conecta por lo menos una poción que no es un símbolo tan bajo como los otros ahí vamos se ve más estable gente se ve más estable siento que la sky bounty ya está más normal al inicio ilusionada diez veces más que ahorita por lo menos ahorita vamos recuperando nos quedan dos tiros wild ahí llegó el momento de jugar la sky bounty gente otra vez profit ponme wild ahí nos puso wild nos puso wild nos puso espadas nos puso tiboni nos puso wild nos puso wild nos puso wild estamos fenomenal fenomenal pepe fenomenal pepe fenomenal si nos hizo recuperar 123 x y 300 veces nuestra apuesta gente si quieren jugar aquí donde yo juego son sol jet fresh e easy son casinos de royal partners son varios casinos muy buenos entonces aquí les dejo la info para que se registren si tú también quieres jugar en los casinos de royal partners recuerda seguirme en instagram y dar clic en el enlace que aparece en mi biografía eso te va a llevar a mi página web y ahí puedes seleccionar el casino que más te guste una vez ya seleccionado te va a mandar a la página de registro solo pon tu correo tu país y en la sección de código pon código sexter entonces ya se la saben hay gente código sexter en cualquier casino de royal partners entren a los casinos oficiales para que no se registren en varios que son esta va porque hay gente que quiere copiar cosas así y manda otros enlaces y ni son y aquí pues les digo si no no me hubiera creado este canal donde colaboramos con los casinos de royal partners ni estaría subiendo vídeos prácticamente todos los días vale 100% seguros facilidad de depósito de retiro todo fácil todo fácil espero que no nos trate mal la sky bounty la voy a empezar a jugar más seguido ahorita estamos viendo que se ha estado esforzando que no me ha matado antes los bonos te mataban no te hacían recuperar nada y ahorita ha estado mucho 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 mejor se ha soltado pagos el cuadro ha crecido y lo hemos podido ocupar cosa que anteriormente ese cuadro lo hacíamos crecer y nunca lo ocupábamos este trae pinta de que es el peor bono pero nos pone ojo dos tiradas por favor aviéntate un tiro con dos skaters y ahí está uno vale vale por favor que no nos no me des tiro muerto un skater y ahí lo puso lo puso y nos pone wild que alcanza a conectar y ese símbolo azul a la mejor conecta hasta el último se sigue esforzando un poco para no dejarnos en ceros entonces vamos bien tenemos dos tiradas más si de pura suerte sale wild ahí vientos vientos pero creo que es poquitas líneas verde y roja la mitad ya recuperamos la mitad del bono ojalá que podamos obtener un wild más y tenemos el skybox profit profit gente profit 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 así da el profit así 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 da el profit ok da oportunidad de comprar un bono más gente último bono sky bounty me está agradando me está agradando la sky bounty me ha costado mucho trabajo encontrar slots estables ustedes lo han visto en los streamings por eso es que ahorita quise especializarme en esas slots que no pagaban antes a ver cómo están tratando ahorita porque a lo mejor es su mero punto aquí lo estamos descubriendo y de momento vamos bien ya se aventó buenos pagos ahora sí que es lo que sí ha quedado a deber que no hemos podido conectar un wild con multiplicador eso sí eso es lo único que ha quedado a deber conectamos el wild en la caja está bien pero esa que explote que nos lo dé con un multiplicador grande no ha llegado un skater más llegó el momento de la sky bounty por favor aviéntate un skater más y da ponme wild ojo es que ya lo tenemos seis tiros seis tiros por favor ponme wild sensacional gente otra vez otro sensacional la sky bounty en su momento ya estamos encontrando las slots estables que necesitamos un wild más ahí adentro ponme wild y de preferencia que me ponga dos wilds dos wilds para agarrarlo con multi y ojo que dos skaters más y casi casi ocupamos todo ponme wilds bien gente la sky bounty llegó al momento slot recomendable recomendable slot recomendable no nos va a hacer subir de nivel otra vez profit obviamente no va a explotar siempre pero se está portando muy bien ok gente perfecto perfecto si vemos un pequeño resumen este 96x 123x 312x 97x 133x gente si quieren ver más bonos aquí en la descripción del vídeo está el link a mi canal de twitch denle click ahí y entren y díganme que compre bonos en la sky bounty porque ya nos va a pagar vamos a buscar la epic victoria aquí y el pago no debe de tardar mucho en llegar vale amigos y también no se les olvide código sexter en cualquier casino de royal partners yo me tengo que despedir nos vemos en twitch adiós 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 Gracias.